Amigos, en Leitmotiv también contaremos con un joven que ya ha hecho algún perito en televisión y que no quiero hacer esta introducción, quiero decir que estoy muy contento, muy orgulloso de que siga conmigo después de tantos años y yo siga con él. ¡Berto Romero! ¡Adelante, vamos! ¡Se puede ponerme! ¡Sí, señor! Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé cómo ponerme... ¡Qué canción tan fea para recibírmelo! ¿Qué tal, compañeros de la banda? No rompas esta magia, hombre. Ah, no, no, guay. Qué bonita. La habré escuchado mal. No, han dicho consultorio. Ellos no deciden, ¿eh? Ah, vale, vale. Alguien les ha dicho consultorio de la Francis. ¡Berto, consultorio de Berto! Ah, vale, vale. Pues visto así sí que me ha gustado. ¡Hola a todos! Hostia, hasta has hecho un pimpollo, tío, ¿eh? Pues sí, ya. La verdad es que sí. Te veo, ¿eh? Lo que viene es un corte de pelo, ¿eh? Lo arregla todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh... Has saltado de la tarta, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, eh... Vamos a ver. ¿Esto se emite en HD? Sí, por supuesto. ¡Vada mierda! ¿Por qué, eh? Porque yo... A mí me parece que es un atraso lo del HD. A mí, personalmente, me parece. ¿Qué me estás diciendo? Porque ver un tío por la tele que se vean los poros y los pelos y todas las impurezas de la piel, pues para eso ya tengo a mi mujer en mi casa. O sea, no... Yo lo que quiero ver por la tele es gente que se vea bien. Ya, ya, ya. Que se vea mal para que se vea bien. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Un poquito difuminada. Bueno. Voy a hablarle a esa cámara porque aquella se ha estropeado el cue y no sé lo que tengo que decir. Venga, vamos a ver. Bueno. Donde tú quieras. A ver. Buenas noches. No, porque... Que no es por hacerme yo el especialito, eh. Pero, a ver, no me lo siento de memoria. Bueno, no es... No, porque tú trabajas a partir de las consultas de la gente. Me lo he escrito yo, me he sido un poco de memoria. He tenido algunos problemas con... Yo quiero hacer un consultorio. He pedido a la gente que me envíe preguntas. He tenido algunos problemas con estas preguntas. ¿Por qué? Fallo mío, porque no me habré explicado mal. No, me habré explicado mal. Me he explicado mal. Pedí a la audiencia que me preguntara lo que quisiera y, bueno, no seguí el consejo de nuestros amados líderes neoliberales que ya te dicen que cuanto más libertad, ¿qué recibimos? Anarquía. ¿Vale? Pues eso es lo que he recibido. Anarquía. Vamos a ver. Esto va a ser una sección un poquito del rollo lo que no hay que hacer. ¿Vale? Vamos a ver un vídeo que ha llegado al número de teléfono. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Una pregunta informal a ustedes dos, verde y buena gente. Si tienen cicatrices, ¿cuáles son y por qué las tienen? De nuevo, un saludo. Primer detalle que me gustaría pulir. Hay que identificarse. No sé cómo te llamas. Esto me obliga a mí a ponerte un nombre. He escogido chico joven de innegable magnetismo latino, suave y seductor acento, que administra las pausas y el tono de su voz con la cadencia y los ademanes de un auténtico fucker. ¿Vale? ¿Te llamas así? Sí. Pero oye, hablaba como un testigo protegido, ¿no? Sí. Yo no he entendido nada. Bueno, pero... ¿Tú sí? Yo sí. Ah, vale, vale. Igual porque soy más joven, no sé. Bien, bien. El segundo error es que la pregunta la formula para nosotros dos. La sección es mía. Este señor no está para responder ninguna pregunta, míralo. Hombre. Ha sonado como que estés medio atontado, pero quería decir que es que la sección la hago yo, que tú no tienes que trabajar ahora. Ah, vale, vale, vale. Aunque no me importa haber sembrado esta duda, ¿vale? Vale, vale, bueno. Y paso por alto lo del vídeo vertical porque no me quiero enfadar. Ah, bueno, ya, sí. No, no me quiero enfadar porque la gente que hace vídeo vertical para mí son la mierda. Ya, ya. Son la mierda. Para mí, ¿eh? ¿Lo haces Sean Penn? Pues, pues, Sean Penn es la mierda para mí. Que no marque tendencia Sean Penn. No. Escúchame lo que te digo. Pero tú estás loco, tú te compras un plasma y lo pones vertical. En cambio el vídeo lo haces vertical. ¿Qué estás loco? ¿Cuando instales el plasma o cuando haces el vídeo? ¿Quiero locura todo el rato o nunca? Vale. Y la pregunta dice, yo lo que pedía es resolver problemas vuestros, no explicar curiosidades nuestras. Dice que si tenemos cicatrices. ¿A ti qué te importa? Yo tengo una al lado de un testículo. ¿No la vas a enseñar? No. Pero es porque una cosa que pasa, cuando eres pequeño se llama testículo en ascensor. ¿Sí? Que lo que es dentro... ¿Te operaron en un ascensor? No, no, no. La peladilla que hay dentro... ¿Sabes? ¿Sabes qué? Un momento, por favor. La peladilla, por favor. ¿Tú sabes qué hay? Claro, hay como una bolsa y dentro hay como dos bolicas. Sí, sí, sí. Como el regalo del kinder. Sí, sí, sí. Eso subía y le daban testículo en ascensor a eso. Sí, es verdad. Me parece como muy señorito el huevo, ¿no? No subir por las escaleras. Pero bueno. Siguiente pregunta. La peladilla. Venga, otra. Qué pena con lo que me apetecía a mí aquella cámara. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Llega a través de un audio de WhatsApp. Escuchad esta. Hola. Para la primera parte, bien. Se presentan. Miriam y Silvia de Barcelona. Un paréntesis. ¿Me podéis enviar un mensaje para el teléfono mío de casa? Que diga, somos la familia Romero. Ahora no podemos atenderos. Deja un mensaje después de la señal. Así en plan coro, ¿vale? Sois muy buenas en esto. Sois las mejores que he escuchado nunca haciendo esto. Podríais ganaros la vida siendo la mejor agencia de mensajes de audio chorra. De Barcelona. Jope, tías. Si los catalanes fuéramos todos tan adorables como vosotras dos, nadie nos odiaría. Jopeta. Bueno. En cuanto al problema. Vamos a ver, ¿queréis saber qué pasaría si al levantaros no tuvierais cejas? Pues que al sudaros entraría sudor en los ojos y que a la gente le costaría más saber si estáis enfadados o contentas. Ya, ya, claro. Sin querer han... En cualquier caso sería la constatación empírica de que una almohada de velcro no fue una buena idea. Esta era... Sí. ¡Eh! ¿Qué? Han arreglado el pronter de mi cámara. Dice que un aplauso, un aplauso para él. ¡No! ¡Eh! ¡Pensaba que todo sería una mierda! ¡Ah! ¡Qué noche de emociones, ¿verdad? Bueno, esto... Esto era una pregunta de coña, pero sin querer han tocado un tema que es una realidad que creo que se está perdiendo un poco. Que es esas señoras, las viejas sin cejas. ¿Sabes? Señoras que se han depilado tanto las cejas que las pierden y se las tatúan. Se hacen una línea como marrón. No es tatuajes con lápiz. No, es tatuaje. A mí me dijo una vieja de estas una vez que era tatuaje. Una señora mayor, una anciana. No, no, esta era vieja la que me lo dijo. Te digo una cosa. Eso se está perdiendo, ¿no? Cada vez hay menos. Sí, es verdad. Sí, sí. Es muy extremo, ¿no? Es pelo violeta, tatuado aquí. Y siempre han desaprovechado una oportunidad tatuándoselo. Porque, joder, llevándolas de quita y pon, podrían... Pues... Se las ponen así. ¿Qué le pasa a la abuela? Está enfadada. Y no. O sea, eso va así. Como Epi y Blas. Bueno, bueno. Lo de identificarse a estas dos chicas, bien, pero molaría más consultas que yo pueda ayudar, ¿de acuerdo? No chistes o ocurrencias, como ocurre en este vídeo de esta chica. Vamos a oírlo y verlo. Alberto, yo te quería preguntar. ¿Qué le pasa a Pinocho si dice que le va a crecer la nariz? No lo sé. No lo sé. Chica, sexy, pero con toda seguridad aún en edad no legal. Que quizá debería haber buscado un lugar más iluminado para no permanecer en una extraña penumbra en un vídeo. Eso sí, grabado en el formato correcto. ¿Veis lo que me obligáis a hacer? ¿Qué tal? No sé, no puedo hablar por boca de personajes de ficción. Entonces, si te parece bien, ahora respondemos dos preguntas que me han enviado cortas, preguntas rápidas. Y luego al final hay una pregunta que yo creo que sí que es la pregunta modelo a como deben ser las preguntas para esta sección. ¿Te parece bien? Fantástico. Primera pregunta rápida. Viene por WhatsApp. Dice, me preguntaba si tus gafas tienen cristal. Déjame pensar. Sí. ¿Ves? Las de leer. Las de hacer el payaso, no. Segunda pregunta. Dice, ¿no os parece que Broncano tiene todavía más pinta de yonki con traje? Yo creo que sí, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Parece que lo ha robado, ¿no? Un yonki que le va bien. Sí, es como que ha robado el traje. Sí. Le va bien como yonki. Yonki que ha montado un emporio, ¿no? Sí, sí, sí. Emporio de yonki. Tiene una ETT de yonkis. Muy bien. Y acabamos ya así con la pregunta que yo creo que marca el camino de por dónde debe ir este consultorio. Mira, me la han enviado con una postal que esto me gusta mucho. Me gustaría recuperar que enviaran postales. Ah, qué bonito. Que es de Santiago Bernabéu. Ah, no, no, no. ¿Vale? Entonces. Oye. Ah, no, el Vicente Calderón. Perdón. Perdona. Debí haberlo interpretado por los colores, ¿no? Vale, vale. Bueno, es que ya sabéis que Berto y el fútbol, fin. Sí, Vicente Calderón. Por detrás en las postales se escribe. Bueno, ya lo iréis entendiendo poco a poco. Entonces dice, hola Berto, somos Julia y Ramón de Madrid. Tenemos una iguana y una duda. ¿Qué nombre le ponemos? Estamos entre Tango y señor Barnes. Pero finalmente hemos decidido que lo mejor es que los cojas tú, Julia, Ramón. ¿Vale? Buena pregunta. Bien, todo bien, se identifican, formulan una pregunta en la que yo puedo hacer algo para ayudarles. Vamos con la respuesta. Julia, Ramón, no puedo decidir algo tan importante. No quiero esa responsabilidad sobre mis espaldas. Bastante he tenido con ponerle nombre a mis hijos. No tengo más para no poner más nombres. Si tengo otro le pondré un número. Os voy a aconsejar algo. Y lo podéis hacer ahora mismo si me estáis viendo. Si me estáis viendo, coged a la iguana, que no tiene nombre, en medio de la sala. Nosotros lo vamos a hacer con este dinosaurio de mi hijo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo mismo en casa que aquí en el plató. ¿Vale? ¿Me ayudas? Sí, claro, claro. Mira, levántate bien aquí conmigo. Ponéis la iguana en el suelo. ¿Vale? Y entonces, uno se... Cuidado con la iguana, ¿eh? Vete allí, vete allí. ¿Dónde me pongo? Tú allí, en aquel lado. Es que nunca he hecho esto, ¿sabes? No, no, claro, claro. Déjate llevar. Os ponéis cada uno en un lado de la habitación, la iguana en medio. ¿Vale? ¿Veis por dónde voy, no? En casa ya imaginéis lo que vamos a hacer. Cada uno lo llama por el nombre que haya escogido. ¿Vale? Y hacia donde vaya la iguana, ese es su nombre. Lo vamos a hacer aquí. Escoge tú un nombre que quieras. Yo me pienso uno. Vale. ¿Vale? Bobby. Roby. No, a ver. Momento. A ver. Momento. Sí, sí, está bien. Perdona. Dime, dime. Ya te he dicho que nunca lo había hecho y... Sí, sí, pero intentamos... Me he puesto nervioso. Intentamos dar un nombre tú y otro yo. Si vamos lanzando varios nombres diferentes... Sí. ...se va a hacer la pincha de algún lío la iguana. Vale. Entonces, o Bobby o Robbie. Piénsatelo antes, no te fuerces. Es que no lo tengo claro, ¿eh? ¿Te doy yo uno? ¿Freddy puede ser? ¿Freddy puede ser? Vale. ¿Te gusta Freddy? ¿O Teddy? No, no, Freddy. ¿Freddy? ¿Cuál quieres? Cógelo. Teddy. ¿Teddy? La iguana Teddy. Vale. Vale. Venga, yo roco. Yo le voy a llamar roco. Vale. ¿Por qué rojo? ¿Por qué Teddy? Vale, porque Teddy... Teddy puede decir, mira, es una denominación. Rojo es un color. ¿Roco? ¿Cómo? Estás muy jodido, ¿no? ¿Roco? 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 ¿Roco. ¿Como Rocco Varela? Como... No. ¿Le pones un nombre? No, no, rojo. Rojo. Es como el color. Rojo, sí. Rojo, sí. Rojo, no. Vale. Venga, hacedlo en casa, ¿eh? Venga, todo así. Perdona, pido una última reunión. Va, va, va. ¿Puedo usar la voz que quiera? Sí. ¿O debo simularla? O sea, hacerla mía. La que tú uses con la iguana normalmente. Venga. Venga. Vamos, llamaré. ¡Teddy! Vale, rojo, rojo. Teddy. Rojo, rojo. Pero es que es de plástico. Espera, déjame hacer. Sigue. Ah, vale. Rojo. Rojo. Teddy. Rojo, rojo. Rojo. No hace nada. Vale. Estáis flipando en casa, ¿verdad? Ya te puedes sentar, ya hemos acabado. Gracias. Vuestra iguana ha hecho lo mismo que este dinosaurio de plástico, ¿verdad? ¿A que sí? No se mueve, ¿verdad? Claro. ¿Sabéis por qué? Porque es una iguana. Es un puto lagarto. Se la pela a todos. ¿Sabéis? Podéis ponerle el nombre que queráis. Sudará de vosotros siempre. Le podéis llamar por un nombre diferente cada día. O no ponerle nombre. Ponerle un símbolo como a Prince. ¿Vale? El resultado siempre será el mismo. Este. ¿Vale? Claro. Claro. Y ya que esto es un consultorio, os daré un consejo más. Compráos un perro. O un gato. O un hámster. Algo que tenga pelo. ¿Vale? Que al acariciar os sientas placer. No repelús. La iguana. La podéis tener igual a conservarla. Pero si queréis la experiencia de tener una mascota que tenga más expresividad que un plumier, pillad una que parezca estar viva. O que por lo menos se esfuerce un poquito en parecerlo. ¿Vale? Dicho esto, ya para acabar. Si acaricias una iguana, siempre a favor de escama. Contra escama te puedes cortar. Gracias. Sí, señor. De aquí para arriba. Muchísimas gracias. Recuerdo las vías de contacto que salen por ahí. Apuntadlo. Sí. Sí, la gente es muy lista. Ya se va. Gracias, Berto Romero. Bienvenido otra vez. Gracias. Gracias.